La hora ha llegado, el tiempo se acaba, debes tomar una decisión, y recuerda que no hay peor decisión que la que no se toma. De vuelta a mi casa, a mi vida que quería echar pedazos, solo rondaba por mi cabeza una idea, luchar, baterme en duelo con mis fracasos. No suelo imaginarme, cuando lo quiero dejar, que hay un mundo escondido donde van a parar. De cada lágrima que lloré por ti, y todo el veneno que inoculaste en mí, sus ríos son canciones que dejé a de ver, son desagües de mi ayer. Seguiré, caminando por la vida, sin coler la vista atrás, nunca dejo una partida, lucho siempre hasta el final. Es el foro de la envidia, vertederos de opinión, donde se almacenan odios, hacen de una canción. Venderme es hacerte caso, en vez de a mi corazón, y si es tan fácil, atroz tú. Seguiré, caminando por la vida, sin coler la vista atrás, nunca dejo una partida, lucho siempre hasta el final. Viviré, peleando con la vida, me enderegará mi piel, sin lamerme las heridas, y si molesto me quede, que os den. Que os den, al menos tengo tu odio, tengo tu rencor, y si yo me pudro, te envenenarán yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida, me enderegará mi piel, sin lamerme las heridas, y si molesto me quede, que os den. Y así fue, como el joven conoció este bosque, mitad cárcel de sueños, mitad universidad de la vida. Como habrás podido adivinar, me vencieron los miedos y los fracasos, que todos dejamos crecer dentro de nuestra alma. Por eso sigue mi consejo, y nunca olvides que puedes ser todo lo que te propongas, solo tienes un obstáculo, tú mismo. Si no, terminarás como yo, condenado eternamente a morar en este bosque encantado.